Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de impuestos, que es un tema del que a veces no a todos nos encanta, es un tema que nos genera sobre todo temor, cierta preocupación, yo diría producto muchas veces del desconocimiento, pero la mejor forma de aproximarnos a estos temas pues es poniéndonos en manos de las y los especialistas. Y hoy nos acompañan dos invitados que nos van a ayudar a entender la discrepancia fiscal, que va a haber que no es otra cosa más que cuadre lo que ganas con lo que gastas. Claro, ya he explicado con la complejidad que eso puede tener también. Y para eso nos acompañan Marisela Corre Santana, que usted la conoce bien especialista en temas fiscales, que en varias ocasiones nos ha ayudado a entender estos temas. Querida Marisela, qué gusto. Encantada de estar aquí Mario, gracias por la invitación. Y además deseamos que bueno vernos ahora. Presencial de nuevo, que es muy diferente, nos hace estar más contentos. Sí, más contentos y nos permite aclarar todas las dudas que seguramente a usted le van a surgir también. Y para hablar también de este tema nos acompaña Salvador Rotter, él es académico de la UNAM, de la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM. Qué gusto, Salvador. Gracias Mario, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y como dice la doctora Marisela, estar presencial es muy diferente. Sí, ¿verdad? Que a ti también te toques esta labor de conducción y sabe diferente. Sí, sabe muy diferente. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Y a ver, hablamos de discrepancia fiscal. Y yo quisiera Salvador que nos ayudes a empezar con las definiciones. Que yo decía ahorita que era, pues que cuadre lo que ganas con lo que gastas. Pero a ver, en términos un poquito más profesionales. A ver, tratando de quitar la palabra discrepancia fiscal, lo que hace la autoridad es decirte, no me cuadra lo que gastaste con lo que me declaraste como ingresos. Yo puedo demostrarte autoridad que tú contribuyente, que tú Salvador Rotter, te gastaste todo esto. Y es superior a lo que tú me declaraste como ingreso. Explícame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Hay gente que puede explicarlo. Hay herramientas, elementos, soporte que pueden demostrar. Conseguí un crédito para comprar mi casa. Conseguí un crédito para comprar mi carro. Pero en muchos otros casos. Y ya platicamos un poquito más delante de eso. Pero si yo reporté que tuve un crédito, pues puedo explicar dónde saqué para el enganche. Claro, pero también la ley del impuesto sobre la renta. Y perdón que utilice el término, pero lo tengo que hacer. Señala casos en los cuales si tú tuviste préstamos, no pasa nada, pero infórmamelo. Es importante que me lo informes. Si tuviste un crédito para comprar una casa, reportamelo. No pasa nada. Es nada más reportar. Aquí el gran peligro y las personas que más me preocupan serían los asalariados. Te voy a decir por qué los asalariados. Porque la mayoría de ellos piensa que con no pasar de 400 mil pesos de ingresos, ya no tienen obligaciones. Y no es cierto. Déjame ponerte un ejemplo. Y para mí un ejemplo muy sencillo sería si yo vendí mi automóvil en el año 2022. Eso solito ya me genera la obligación de presentar declaración anual. Ok. Aunque la empresa declare... Aunque mi empresa declare que yo gané menos de 400 mil pesos, yo tendría que avisarle a mi patrón que voy a presentar declaración anual. La empresa podrá o no hacerme el ajuste del impuesto anual. Pero con tan solo informar... O compré un automóvil nuevo y pedí un crédito. Con el valor que tienen hoy los carros y las propiedades, pues caigo muy rápido en la obligación de informar de los prestados. ¿Y por qué? Porque paso del monto. Sí. Mira, hay una disposición. No quiero ser demasiado técnico ni mencionar artículos específicos ni párrafos. Me lo sé porque este tema lo doy en clase cada semestre. Entonces, ya me lo aprendí. Sí, claro, claro. Pero me señala que si mis ingresos... Fíjate, si mi suegra me presta dinero, si el banco me presta dinero, si me saco la lotería o vendo una propiedad, no tengo que pagar impuesto. Pero si rebasan de 600 mil pesos anuales, tengo obligación de informarlo. Entonces, cualquier gente que saque un crédito hipotecario, aunque sea Infonavit, va a rebasarlo. Entonces, tiene que informarlo. A ver, y vamos a ir, créanme, desmenuzando esto que nos está diciendo Salvador y entender qué sí constituye ingreso, qué constituye gasto, porque también seguramente hay mucha gente que dice, hombre, pues yo ni pido facturas, ¿no? Entonces, a lo mejor mi nivel de gasto, yo pienso que como no tengo facturas, pues no hay registro, aunque lo pagas con la tarjeta, ¿no? O qué pasa si se hace en efectivo. Todo eso lo vamos a ir aclarando. Pero, Marisela, ¿por qué es importante para la gente que nos está viendo entender este tema? ¿Cuáles son las implicaciones de si tú tienes discrepancias fiscales? Uy, es muy importante porque tiene consecuencias legales. Y puede tener consecuencias penales. No quiero ser fatalista, pero es bien importante que nosotros tengamos un muy buen control de lo que declaramos y lo que gastamos. La ley cambió un poquito, ha ido evolucionando. Voy a citar el artículo porque yo creo que vale la pena tener la referencia cuando te llega una carta de invitación, una notificación del SATI ahora, ¿por qué no? Que es el 91 de la ley del impuesto sobre la renta. Ya antes decía gasto, cuando tu gasto es superior a tu ingreso declarado. Ahora habla de erogación, que ya el contador nos explicará con precisión técnica la diferencia entre un gasto y una erogación. Pero no necesariamente debe de haber una factura o un CFDI, sino que la autoridad puede detectar esta diferencia de lo que estás declarando con lo que estás erogando, gastando desde un boleto de avión porque se emite un CFDI, ojo, desde un vehículo porque se emite un CFDI. Aunque tú no pidas la factura. Aunque tú no pidas, no me importa. Porque el que te lo vendió sí generó. Está obligado. Las empresas, las personas morales están obligadas por ley a emitir facturas. Entonces, aunque tú llegues a un establecimiento y digas, yo no quiero factura, tienen una obligación o de emitir una única o una global, que ahora cada vez se está cerrando más este tema, por ejemplo, las gasolinas. La global es cuando no está identificado a la persona que se lo emite, pero yo quiero reportar que tuvo un ingreso. Venta al público en general, un restaurante, por ejemplo, una lonchería, y tienen que hacer facturas globales. Pero de cualquier manera la autoridad ahora con el CFDI sobre todo y con todos los sistemas y bases de datos que tiene, es muy fácil detectar cuando alguien está gastando más de lo que está declarando. Ahora, los notarios públicos también tienen la obligación de declarar las operaciones que se llevan ante ellos. Tú vendes una casa, adquieres montos superiores a 700 mil UDIS, el notario va a informar. ¿Qué es más o menos cuánto hoy? 700 mil UDIS. 7, como 4 millones. 4 millones más o menos. El notario está obligado a presentar esa informativa. Cuando protocoliza acta de asamblea, ahorita vamos a hablar del beneficiario controlador, porque luego ni nos enteramos de ciertos temas. Cuando hay aumentos de capital, toda esa información le llega al SAT a través de declaraciones informativas que no presenta el contribuyente, sino terceros. Y entonces el SAT hace cruces de información en bases de datos. Este accionista o esta persona compró un coche. Creció una participación aquí. O esta persona vendió una casa, aunque sea un departamentito, y sus ingresos 400 mil. O bueno, caso extremo, no está declarando nada, porque tienes un tope para no declarar que son 400 mil pesos al año. Ojo, es un ejercicio fiscal, es una parte importante, son 12 meses. O ni siquiera está de alta ante el RFC. Puede ser que tú heredaste una fortuna, que tú nunca tuviste ninguna actividad empresarial. Y por excelencia tú estás viviendo impresionante, estás erogando una cantidad muy importante. Y el SAT detecta tus gastos por algún cruce de información, ¿no? Entonces dice, pues esta persona, a ver, o sea, ¿de dónde? Si ni siquiera presenta declaración anual, ¿no? Y es que esto que platicamos con Maricela y lo hemos platicado varias veces, que es un poco el Big Brother. Porque yo me acuerdo hace muchos años cuando alguien me decía, las redes sociales a mí no me afectan. Yo no estoy en Facebook. Le decía, sí, nada más que no te has enterado. Sí, no te has enterado. Claro que están tus fotos ahí. Claro que la comida a la que fuiste, bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor tú no estás entregando un montón de información, pero eso no quiere decir que ese montón de información no le esté llegando a la autoridad, por lo que nos está explicando ahora Maricela. Así es, fíjate que Maricela tiene mucha razón en lo que dice y que yo quisiera puntualizar dos o tres detalles. A ver. La gente piensa que si yo viajo México-Cancún o México-Nueva York, el SAT no se va a enterar. La lista de todos los pasajeros de todos los vuelos las tiene el SAT. Aunque tú no hayas pedido un CFDI, el SAT sabe que volaste en México-Nueva York o que volaste en México-París. Porque la aerolínea está obligada a reportárselo. Sí. Sí. Entonces, el SAT, claro, ¿cómo ganas salario mínimo y te vas a París? Uh-huh. ¿No? O te vas a Nueva York o te vas a Cancún. Uh-huh. La verdad es que es lo mismo. Igual cuando, como bien dice Maricela, cuando compras una propiedad, vendes una propiedad, aumentas el capital en una sociedad, yo les llamo los chismosos. Perdón, pero quiero utilizar palabras coloquiales para la gente. Sí, 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 porque eso lo entendemos todos, claro. Así es. ¿Quiénes son chismosos? Los bancos son chismosos. Ok. Los notarios son chismosos. Y las distribuidoras automotrices. Déjame detenerme tantito en los bancos. Porque la automotriz, la entiendo, que cada vez que se vende un auto, hay que reportar a quién se le vendió ese auto, ¿no? Así es. El tema de los notarios, por el número de operaciones, entonces decías, dependiendo cierto monto, pero hay un reporte también. Así es. Pero los bancos, ¿qué reportan? Fíjate que mucha gente, y se ha difundido un rumor, que todos los depósitos en efectivo de 5 mil pesos, y llevamos años, y yo creo que Maricela, igual que hay un servidor, se cansa de decir, a ver, señores, tranquilos. Existió hace muchos años un impuesto a los depósitos en efectivo. Sí, me acuerdo, que duró poco, ¿no? Duró poco. Pero se quedó en Código Fiscal de la Federación la obligación de informar de los depósitos en efectivo arriba de 15 mil pesos. Ok. Mensuales. Mensuales. Ok. Ok. Eso lo va a reportar todos los bancos. Ok. Pero, independientemente de eso, yo puedo tener 4 o 5 tarjetas de crédito, puedo tener mi cuenta de débito, y el SAT tiene la facultad de pedirle a la Comisión Nacional Bancaria, a ver, quiero revisar a Salvador Rotter. Mándame todos sus movimientos, Comisión Nacional Bancaria, dime en qué cuentas tiene, en qué bancos tiene Cuentas Salvador, cuáles son sus números de cuenta, y de una vez, pues, mándame los estados de cuenta. Y puedes sumar los depósitos en las cuentas. Si esos depósitos en las cuentas no coinciden con los ingresos que yo he declarado, ya estás en una discrepancia. Oye, Salvador, pero a ver, Marisela dijo, y tú dijiste gastos, y Marisela puntualizó erogaciones, y la ley para efectos de discrepancia fiscal, en el artículo 91, me dice, para efectos de este artículo, erogaciones son tus gastos. Efectivamente, todo lo que tú gastas es una erogación, erogación significa salida de dinero. Ok. El súper, el internet, el teléfono, todo eso suena salida. CFE, Telmex, este, cualquier empresa de telefonía celular, compra de boletos de camión, compra de boletos de avión, el súper. Mucha gente paga todo con la tarjeta. Está bien, pero entonces tiene que ser concordante con tus ingresos. Ok. Esas tarjetas de crédito son, todo lo que yo deposito es un ingreso, y todo lo que yo gasto es una erogación. A ver, déjame, entreme ahí tantito. En el tema, dices, me queda clara la parte del gasto, todo lo que afirmas que vas a tener que pagar eventualmente, se considera como una erogación. El tema de los pagos, por ejemplo, el pago que tú haces a la tarjeta, ¿eso cómo se considera? Por discrepancia fiscal, de principio, la autoridad puede presumir, y sí quiero puntualizar la palabra, presumir que es un ingreso. ¿Qué significa presumir? Que la autoridad me dice, a ver, Salvador, déjame inventar cifras. Tú ganaste 10 mil pesos mensuales, olvídate de la guinando, vamos a hacer cifras rápidas. 10 mil pesos mensuales, 120 mil pesos en el año. A ti te retuvieron entre impuestos a la renta y seguro social mil pesos mensuales, 12 mil pesos. De acuerdo. ¿Qué significa esto? Que en tus cuentas debieron haber entrado 108 mil pesos. Y esa información la tiene la autoridad. De acuerdo. En tu tarjeta de nómina hay 108 mil pesos. Pero también tienes una tarjeta de crédito donde también depositaste 105. 108 más 105. Ya son 213, Salvador. Claro. ¿Qué hiciste? Ahora sí que, perdón el término que voy a usar, pero ladrón de, ¿de dónde sacaste ese dinero? Aquí mucha gente comete un gran error. Pagar la tarjeta de crédito en efectivo. Yo les diría, como decía mi filósofo de cabecera, clavillazo, pero nunca me hagan eso. Claro. Porque yo no tengo forma de demostrar que los 105 los saqué en efectivo de mi tarjeta de nómina y se lo pagué a mi tarjeta de crédito. De acuerdo. Lo que se tiene que hacer es, hago una transferencia electrónica. Entonces los pagos de transferencia pues tienen una lógica porque yo tengo una cuenta de débito, que es donde recibo mi pago, lo que sea, y de ahí lo paso para acá. Ahora, el pago en efectivo, como dices, tendría yo que explicar, ahora, ¿ese pago en efectivo se suma entonces a los ingresos o se infiere que salió de la cuenta de acá? No, la autoridad en principio dice, tú tienes dos cuentas, una por 108 mil y otra por 105 mil, tienes 213 mil pesos de ingresos y me declaraste 120. De acuerdo. Bueno, explícame la diferencia. Ajá. Si yo tengo transferencias electrónicas y acostumbré guardar el comprobante de la transferencia o tengo los estados de cuenta donde dice transferencia enviada a transferencia recibida de. Ahí puedo explicar. Puedo explicarlo y entonces la autoridad me va a requerir una discrepancia y le voy a decir, no hay tal, aquí está demostrado. ¿Qué pasa, y ahorita regresamos con Marisela, pero ¿qué pasa con el tema de los pagos en efectivo? Porque puede ser, desde lo que tú decías, que alguien retiró del cajero y por lo que sea pagó, puede ser que, platicábamos antes de empezar el programa, que de pronto yo no tengo tarjeta, compro yo los boletos de avión y luego tú me das el efectivo y yo lo pago. O sea, ¿dónde hay una diferencia en el uso de efectivo hasta dónde sí y hasta dónde no se puede utilizar para pagar las tarjetas? Mira, a ver, la autoridad fiscal puede pedir los estados de cuenta y si no le cuadra me va a requerir. Ok. Yo le puedo explicar que he transferido de una cuenta a otra, pero lo que yo no pueda demostrar, lo que yo no pueda explicar, la autoridad me va a decir, es ingreso que me omitiste. Ok. Así de sencillo. Claro. Entonces, si nos vamos a ir los tres de viaje y me dicen, Salvador, tú págalo. Porque tu tarjeta tiene mejor precio que la nuestra. Así es, tú pagas los tres boletos de avión y nosotros te depositamos. Sí. No. Hay una forma de salirme de eso. Ahí tendría yo que decirles, sí, pero denme su RFC y voy a pedir un CFDI a nombre de ustedes que voy a cruzar contra los depósitos. Ok. ¿Sí? Un artículo antes del artículo 91, el artículo 90 especifica que se considera ingreso todo dinero que yo reciba para afectar gastos por cuenta de un tercero. Entonces, si yo recibo dinero tuyo, Mario, y de Marisela, es ingreso. Pero deja de ser ingreso si yo puedo demostrar con un CFDI a nombre y con el registro federal de contribuyentes de ustedes que casa exactamente el comprobante con lo que tú me depositaste y casa exactamente el comprobante de Marisela con lo que ella me depositó. Que entiendo eso, por ejemplo, es muy importante para administradores de edificios y cosas así que de pronto tenían esta idea de a mí me lo pagan y yo pago, ¿no? Y justamente ahora tienen que tener esos cuidados, ¿no? En el tema de los condominios, a veces se van los mismos inquilinos o los habitantes, se van circulando la responsabilidad de la administración, no tienen el cuidado de abrir una cuenta del condominio, sino cuentas personales. Y van acumulando ingresos. A mí me gustaría hacer una precisión, Mario, si me lo permites, que a veces confunde un poquito a las personas en este tema de las tarjetas de crédito, que creo que es de lo más recurrente que hay en el tema de esta discrepancia fiscal. No se presume, ingreso, lo que tú gastas en las tarjetas, sino los pagos que realizas a las mismas. Ahora, desde hace ya muchos años que estamos en este tema de meses sin intereses, ¿no? Tú vas y te compras una sala, una televisión de 5 o 7 mil pesos y ese mes la pagas, pero la pagas a 12, 24 meses, hasta que no vayas pagando tus mensualidades. Es que el SAT te cuenta como ingreso. Entonces, no tuviste un ingreso por 7 mil pesos, perdón, si eso te costó tu televisión. Si no tienes un ingreso, a lo mejor por tu mensualidad de, no sé. Porque el banco lo reporta así. Exactamente. Ahora, no es tan fácil que la autoridad obtenga información bancaria, ojo, sí es fácil con una auditoría. Pero cuando a ti te determina esta discrepancia no es porque llegaron estados de cuenta bancarios. ¿Cómo? La autoridad tiene la obligación de informarte cómo obtuvo esa información, valga la redundancia. Y quiero contarte cómo empieza a fiscalizar. A ver, eso me parece muy importante. A veces, es un simple cruce de información de CFDIs. En el caso de los boletos de AVE, las agencias tienen la obligación de expedir el CFDI. Y también hay que, hago un paréntesis, si yo le compro a toda mi familia y hay quien va a pagar su propio boleto, pues, las mismas agencias dicen, ¿a nombre de quién facturo? Pues, factúrame a nombre de ABCD. Y ahí tengo cómo demostrarlo, ¿no? Pero la autoridad empieza a ver redes sociales, empieza a ver revistas. Hiciste una gran bola. Sí, los que suben sus fotos con el coche. Ay, ando con mi último modelo, o ando en París de viaje. A ver, líneas serias. Pero la autoridad puede, a partir de ahí. Son signos externos de riqueza. Tengo una membresía en un club de golf. Signos externos de riqueza. Es un término muy, muy usado en la jerga de la auditoría. Para algunos es la definición de Instagram. Sí. Facebook. Que el mundo sepa lo que... A lo mejor ando en París y me regalaron el viaje o me lo saqué en un premio. O es un premio de mi empresa por ser el mejor empleado. Sí, o ahorré cinco años para irme de viaje. O llevo una vida ahorrando porque era el viaje de mis sueños, ¿no? Pero sí tenemos que ser cuidadosos, incluso para el tema de la seguridad, ¿eh? Pero entonces esa es una de las fuentes de la autoridad. Primero, ahí voy. Dos, el día a día es mi CFDI, que es una cantidad de información. Ahora con la versión cuatro. La verdad, la autoridad tiene una mini declaración en cada CFDI. CFDIs, tres auditorías a terceros. Yo llego a auditar a un tercero. Y tú apareces en la información del otro. Y mira esta persona, cómo resulta una empresa. Este socio hizo una aportación. A ver, entonces se llaman compulsas. A través de compulsas, a terceros que son un procedimiento, pues se encuentra mucha información. Él sabe, entonces dice, oye, esta persona pareciera que trae discrepancia. Ok. Retenciones. Retenciones es obligado el patrón y el retenedor, que son diferentes supuestos de retención, a presentar aviso de retenciones. O sea, a veces, oye, te retuvieron 50 y tú declaraste 20. O sea, explícame por qué tienes más retenciones de lo que tú declaraste. Arrendamientos. El arrendamiento todavía no se ha formalizado y existe mucha economía informada en el tema inmobiliario. Aunque, por ejemplo, los recibos tienen que tener el RFC de la persona. O rento mi casa y te pago un efectivo, porque si no, pues tienes que retenerme, ¿no? El impuesto. Entonces, en este, en arrendamiento, la gente usa mucho efectivo. Y va y paga efectivo. Y deposita efectivo. O sacan una cuenta y depositan otra cuenta. Y no hace transferencias bancarias. Y ahí, ¿qué es lo que brinca? ¿Los depósitos constantes en efectivo por el mismo monto? Exactamente. Ahora, también regreso al IDE. Esa ley del impuesto al depósito de efectivo desapareció, pero sigue existiendo la obligación del sistema bancario. Es la única que entrega el sistema bancario sin auditoría de tus depósitos superiores a 15 mil pesos mensuales. Entonces, tampoco es recomendable estar haciendo mucho depósito en efectivo, ni paga un efectivo en tus tarjetas de crédito. Oye, tú me des, para mi tarjeta, lo que me debes. Debo ser muy cuidadoso siempre manejar transferencias bancarias, que es lo que te va a acreditar, de dónde sacaste ese recurso. Y llevar, ahora sí que una mini contabilidad personal, ¿no? De que no te pases de tus gastos con tus ingresos de trabajos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahorita con Salvador y Marisela. A detenernos un poquito más en esta parte de qué son ingresos y qué son los gastos. ¿O cuál es el término? Erogaciones. Erogaciones. Las erogaciones o gastos. ¿Qué pasa con los pasos entre familia, entre familiares, entre parejas, transferencias que de pronto se pueden dar de manera cotidiana a lo mejor para pagar cosas de la casa? ¿Cómo se reporta? ¿Se deben reportar o no de padres a hijos? ¿Aplica lo que no aplica? Todo eso lo platicamos y les parece regresando del cómic. Muy bien, estamos de vuelta y a ver, Salvador. Yo quiero detenerme en la parte de ingresos. Está claro que todo lo que colaboras en empresas formales, pues hay un registro y hay transferencias. ¿Qué pasa cuando buena parte de la gente vive en la economía informal? De hecho, más de la mitad de la economía en México está en la informalidad. O sea, desde el comercio informal hasta la cantidad de pagos que se hacen en efectivo, que entiendo México es uno de los países que aunque en el mundo se ha caminado cada vez más las transferencias, en México hay resistencias, yo diría, hasta culturales, de pronto la gente de pagar con el teléfono celular. En otros países eso ha alterado muy bien y aquí la gente está muy encariñada con el uso de efectivo, digamos. Entonces, ¿qué pasa con todos esos movimientos que se hacen en efectivo? Mira, bien dijo Maricela las redes sociales. Yo estoy en la economía informal. Tengo mi negocio y me va muy bien. Y tengo a mis hijos en una escuela particular de alto costo. Y mis hijos salen fotografiados en las redes sociales, con sus amigos, en la escuela. La autoridad puede determinar la discrepancia fiscal de cómo vives. Ok. ¿Ok? ¿A qué me refiero cómo vives? Oye, tu recibo de luz hay un consumo muy alto. Tus recibos de celulares son fuertes. Tienes tres hijos y pagas una colegiatura. ¿Dónde vives? La casa es tuya, pagas predial, pagas renta. ¿Sí? Entonces, la autoridad sí puede fijarse, sí tiene posibilidades, y muy bien lo puede sacar de las redes sociales, de cómo vivo y no estoy dado de alta. De acuerdo. No declaro. Y déjame decirte que el artículo 91 que bien mencionó la doctora Maricela, señala cuatro tipos de personas físicas a las que les aplica la discrepancia. Ok. La discrepancia fiscal es para personas físicas. La primera es para todos aquellos que no están dados de alta. Ok. O sea, el que piensa que porque no está dado de alta está libre de todo este tema. Es el primero que la autoridad va a buscar. Ok. Segundo, el que está dado de alta, pero no presentó declaración. Ok. Tercero, el que presentó declaración, pero su declaración no coincide con su modo de vida. Y cuarto, el que no presentó declaración porque su patrón la presenta, pero tampoco coincide y se toma como ingreso lo que el patrón declaró. Ok. Bien mencionó Maricela, no estoy obligado a 400 mil pesos, pero fíjate que aquí mucha gente cae en un grave error. Solamente no estoy obligado si son 400 mil pesos y soy asalariado. Ok. Si tienes un ingreso adicional, ya no. Si soy independiente o si soy arrendador, ya no. Ok. Si soy asalariado, pero tengo dos patrones, ya no. Ok. Si soy asalariado y vendí mi casa o vendí mi carro o rento un inmueble, ya no. Ya no, ya tengo que dejar. O sea, solamente estoy fuera de la obligación. Si mi único ingreso es de menos de 30 y tantos mil pesos. Mario, tú ganas menos de 400 mil pesos. Tu único patrón es el canal judicial. Tú no estás obligado. No tienes ingresos adicionales. No vendiste tu carro, no vendiste tu casa, no vendiste ningún terreno, no tienes problema. Ok. ¿Sí? Ingreso es todo aquello que modifica positivamente tu patrimonio. Ok. Sí, cualquier incremento de tu patrimonio es un ingreso. Herencias. Herencias es un ingreso. Donaciones. Regalos de alguien. A ver, el tema de las transferencias entre familiares. Ok. ¿Qué pasa con eso? Porque mucha gente tiene esta dinámica donde en la pareja de pronto puede haber transferencias. Mira, con mi pareja no tengo problema mientras yo demuestre que hay una relación, ya sea un concubinato, y la doctora nos puede decir mejor aquí, cuándo lo puedo demostrar, o con mi acta de matrimonio. Ok. Con mis hijos también. A ver, y entonces, entre pareja las transferencias no tienen problema. No tengo ningún problema, pero no le deposites a tu pareja en efectivo, por favor. Porque entonces volvemos al punto. Volvemos al mismo punto. Hazle transferencia electrónica. Y mientras sea transferencia y esté acreditado el vínculo, ¿y el vínculo cómo se le acredita a la autoridad? No, acta de matrimonio, demostrando que tienes más de cinco años viviendo juntos. Es suficiente. Ok. Y eso, pero eso se hace solo en caso, o hay un registro como a priori donde yo digo, a ver, te aviso que esta persona y yo, ¿no? O cómo funciona. No, no tienes que dar aviso previo definitivamente. Hay excepción en cónyuges. Para que al rato le digan, ¿y tú y yo qué somos? Son personas que pueden transferir recursos ante la autoridad fiscal sin problema. Bueno, son tres tipos de parientes a los que el SAT reconoce, cónyuges y ascendientes en primer grado, ascendentes y descendentes, o sea, padres e hijos, nada más, ¿eh? Hermanos no. No, línea colateral, nada. Tíos, primos, parientes, segundo grado. Padres, hijos y... Conyuges. Conyuges que puede ser casado con acta de matrimonio, concubinato, que tengan más de cinco años y que lo acrediten, pues, misma casa, renta, un recibo de teléfono, de luz, que demuestres fehacientemente. No tienes que avisarle al SAT que estás viviendo en unío libre, ni que te casaste, ni mucho menos. El procedimiento lo determina la ley. A mí, técnicamente, yo sé que estamos hablando algo sencillo. No, no, pero está bien. Pero creo que técnicamente es bien importante que este procedimiento no debería de estar en la ley de impuestos sobre la renta, debería de estar en el código fiscal. Y se ha impugnado en tribunales esta ley de procedimiento de cómo es, porque pudiera ser bastante invasivo. En teoría, a ti no te pueden determinar un crédito fiscal o una omisión fiscal sin una auditoría. Y este procedimiento, que es muy simplificado, donde la autoridad te avisa, buzón tributario o una notificación personal, ojo, existe ya la obligación de tener buzón tributario y si no lo tienes, eso te puede ocasionar una multa fiscal. Es un correo electrónico donde te pueden llegar los avisos y estás obligado. Además, es un plazo que juega con todas a favor de la autoridad, ¿no? Porque el plazo creo que es muy corto y si no respondes... Tres días. ...no puedes alegar que tú no te enteraste. Tres días y si no lo abres... Hicimos un programa específico sobre el tema del buzón tributario. Creo que no dormí tres noches viendo mi correo así para ver si entraba algo. Porque ese es uno de los instrumentos más poderosos que tiene la autoridad, ¿no? O tu notificación personal que todavía se tiene que usar con tu sanción por no tener buzón tributario. Ya de entrada ahí tienes una sanción. De acuerdo. Te notifica y te dice, encontré esta discrepancia, son estas diferencias. Te tiene que decir dónde, cómo, cuándo. Ok. Mediante... O sea, no es un buscapies. No, un auditorio. Algo no me cuadra. No te puede mandar un correo que diga algo huele mal. No, no. No, te tiene que decir, aquí hay una diferencia entre este ingreso y este gasto. Este ejercicio fiscal, por estos gastos que tuviste, por estos ingresos declarados o no declarados, a través de una compulsa, de una auditoría, de un análisis de la información de bases de datos que tengo en los términos del artículo 59 del 63, pero es del mismo código fiscal, etcétera. O sea, te tiene que decir cómo, y tienes 20 días, a partir de que surta efecto tu notificación, día siguiente, para aclararme. Todavía hay una oportunidad. Es un derecho de audiencia. Si no estaríamos violando la Constitución. De acuerdo. Aclaras. Es bien... Normalmente no tenemos una cultura muy ordenada. Las personas físicas a veces no tenemos nuestra contabilidad en orden. No estamos obligadas a llevar contabilidad si no tenemos actividades empresariales y somos asalariados. Si no están nosotros... A veces juntar esa información en 20 días, los estados de cuenta bancarios, los bancos a veces te tardan hasta tres meses en entregárselos. Que la más importante, entiendo, la base es lo que han dicho desde el principio, que yo pueda demostrar que mi nivel de ingresos, primero, corresponde con mi nivel de gastos, y dos, que yo sí reporté ese nivel de ingresos. Sí. Si yo puedo demostrar básicamente esas dos cosas, no debería tener medio problema. No pasa nada. No pasa nada. Y te entregas la información, todavía la autoridad tiene 15 días más para volverte a requerir, aunque la ley te da una deficiencia porque no te dice que entre el plazo que tú entregas la información y esos 15 días que te puede volver a requerir, dar 15 días, perdón, para requerirte de nuevo, puede pasar muchísimo tiempo sin que te requiera. Hay que recordar que la autoridad también te revisa para atrás. No te va a revisar 2022, porque todavía no presentamos declaración de 2022. ¿Usted va a revisar 21? 5 años atrás, 21, 20, 19, 5 años y si trae una presunción de lavado de dinero para que no duermas 10 años, ¿por qué? Porque haya detectado que tú tuviste una actividad vulnerable, que es muy fácil, o sea, dar en arrendamiento es una actividad vulnerable, en ajenar inmuebles es una actividad vulnerable. Y si alguna tienda que vende este tipo de mercancía le hacen una verificación y hace 10 años tú te compraste un reloj de marca o una gaja, 10 años. Donativos. Si diste un donativo es actividad vulnerable. Si diste donativos, no recibiste si los diste. Es que quien recibe los donativos tiene obligación, después de cierto monto, de identificarte y de guardar un expediente diciendo, Mario o Salvador, me donaron dinero. Ok. Y si el donativo se vuelve todavía más grande en un plazo de tiempo, tú estás haciendo donativos recurrentes, entonces se vuelve una obligación de informar a la unidad de inteligencia financiera. Que tal, ok. Entonces, el dar donativos podría convertirse en una actividad vulnerable. Pero fíjate, también hablaste de arrendamiento y yo quisiera puntualizar algo que tú mencionaste. Tú mencionaste que mucha gente renta su casa y no expide el recibo y lo cobra en efectivo. Desde el 2019-2020 se modifica el código penal. No soy abogado, pero me tengo que meter. Sí, sí, sí. Y la doctora nos puede ayudar más. Pero yo puedo perder hasta mi propiedad. Y si de casualidad no sé. Fíjate, Mario, tú me la rentas a mí y tú no sabes que yo estoy usando tu propiedad. No lo hago, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero déjame ponerme como ejemplo. Claro. Como casa de seguridad. De acuerdo. Y ahí tengo gente secuestrada. Claro. O tengo ahí una casa de citas. Sí, sí, sí. O puse un laboratorio de... Sí, de droga. De droga. Claro, claro. Tú puedes perder tu propiedad si no demuestras... El tema está de la extinción de dominio. La extinción de dominio. Si no demuestras que estás emitiendo los FDIs, que estás pagando los impuestos. De todas maneras, si me la rentaste y no sabes eso, te vas a meter en un problema. Pero tu problema se minimiza un poquito, no mucho, si tú estás declarando... Sí, por lo menos no tendrás el problema fiscal. Bueno, tendrás el fiscal y tendrás el de lavado de dinero, que las penas son más delicadas. No, pero me refiero, digamos, la persona que de entrada sí esté en orden... Que tienes un contrato. Que tiene un contrato. Que verificaste a la persona. No tienes un problema de lavado de dinero, pero si hay discrepancia fiscal de que tuviste mayores ingresos y no los declaras, si hay un tema de defraudación fiscal. A mí me gustaría regresar un poquito al tema del manejo en efectivo. A ver. Porque creo que es lo más común en nuestro país. Sí, sí, sí. Los países que no han logrado un nivel de bancarización, como los países europeos, los países de primer mundo, que ya no me gusta decir primero, segundo, tercer mundo, es un tema de cultura financiera también, ¿no? Maneja mucho efectivo. Hay países como Holanda, por ejemplo, que no permite pagos superiores a dos mil pesos en efectivo. Ya no te aceptan pago en efectivo. En Noruega, en las iglesias, los diezmos. Los diez. Con el celular, ¿no? Sí, así debe ser. Ahora, el COVID ayudó mucho para la bancarización. Pero aún así hay un segmento enorme. Pienso los mercados sobre ruedas. Todavía. Hay muchísimos que manejan efectivo. Y cantidades muy importantes. Las tiendas de abarrotes que compran todas sus mercancías a veces en efectivo, que no hacen transferencias bancarias. Pero también se dio un fenómeno que como hay mucha venta online, plataformas tecnológicas, y tú puedes comprar desde un súper por una plataforma tecnológica hasta, no sé, cualquier gasto mayor. Realmente, será que entre familiares, amigos, se prestan tarjetas de crédito, que es algo que no debemos. A lo mejor, el papá le presta a los hijos, usen para compren cualquier plataforma, ¿no? Y es gasto, gasto, gasto. El hermano, la hermana, ¿no? Prepárez, hijo, no hay tanto problema. Préstame tu tarjeta para hacer esta compra y yo la pago en efectivo. Eso ya lo hemos comentado y debemos de cuidar. En el sector construcción se maneja mucho pago en eje efectivo. El plomero, el pintor. Hay sectores que todavía no logran formalizarse y no llegan a la bancarización. Eso los detecta con mayor dificultad. Pero para quien tiene el ingreso en el momento que va y hasta, es cuando lo detecta. Y eso es bastante preocupante. Porque hay una parte que puede ser más opaca, digamos, que es el ingreso, pero el gasto es cada vez más visible. Más visible, cada vez es más transparente. A ver, deje de preguntarles, a lo mejor es una tontería, Salvador, Marisela. ¿Hay grados de discrepancia? Porque pienso que de pronto puede haber gente, esto que decía ahorita Marisela, ¿no? El hermano que pagó no sé qué cosa o le prestó al hermano para pagar la tarjeta. Que no es una práctica sistemática. Que no es una práctica como la que hemos descrito de pronto de pagos periódicos por propiedades no reportadas o cobros constantes en efectivo que después se traducen. Sino hechos extraordinarios, digamos, ¿no? Incluso con poco monto. O cuál es el margen, digamos, ahí para que la gente sepa un poquito de qué pasa si un día de veras andaba yo apretado, pedí prestado y pagué la tarjeta SMS y pagué 10 mil pesos. 20 mil pesos en efectivo. Y no lo volví a hacer el resto del año. Mira, yo quisiera comentarte primero que el artículo 109 de código, que estoy hablando ya de lo que es delitos fiscales, considera defraudación fiscal cuando mis gastos son mayores que mis ingresos. Ya estamos hablando de un punto penal. En las reformas que se hicieron en el año 2020 en materia de código penal, de código de procedimientos penales, ley de extinción de dominio, etcétera, etcétera, sí se habla de una defraudación mayor, 7 millones... 7.8. 7.8 millones. Como cárcel. No, pero ahí ya caigo en una posición de que no puedo yo ni siquiera seguir mi proceso en libertad. Exacto, sí, presión preventiva oficiosa. O sea, ya. Sí. Menos de esa cantidad, pues sí es delito, pero a lo mejor voy a seguir mi proceso en mi casa, ¿sí? Pero aquí el punto que yo quisiera tocar es lo importante y es algo que dijo, y lo dijo muy bien Maricela, la gente no estamos acostumbrados a llevar contabilidad porque no estamos obligados, pero sí hay que llevarla. Ok. No estoy refiriéndome, soy contador y no estoy refiriendo a que me contraten, no. Sí, sí, sí. El llevar la contabilidad es poder demostrar, guardar los comprobantes de las transferencias de mi dinero de una cuenta a otra y no destruir los estados de cuenta bancarios. Mucha gente, cuando llegan para preguntarme que si les hago la declaración anual, les digo que los tengo que confesar y me dicen, para eso voy a la iglesia. No, 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 no. Sí, no, no. Yo no te voy a confesar los pecados. Esto es de la de veras. Yo te voy a confesar, yo quiero que me digas tus pecados fiscales. Claro. Y en eso aparecen tus estados de cuenta y me dicen, es que ya los tiré. No, no los debes tirar a la basura. Esos se guardan. Claro. Y se guardan cinco años por lo menos. Y como bien dice Maricela, y a veces te diría yo, guarda los diez años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha tocado ver discrepancias fiscales de muy poca monta. Y la gente te dice, ay, son diez mil pesos, no me va a detectar la autoridad. O sea, ya me ha tocado verlo, si los detecta, si los determina y te dice si lo hay. Y hay casos en los que sí me ha tocado ver montos muy grandes. Y en esos casos, por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, si ya la autoridad hizo, corrió este plazo que nos explicabas, la gente planteó lo que tenía que plantear, si lo aclaró y puede explicar. Creo que es uno de los mensajes importantes que tenemos que dar aquí, ¿no? Que la gente que está en orden, pues no debe tampoco estar asustada por lo que nos están diciendo acá. Me parece que como muchos otros temas, lo importante no es lo que tienes ni lo que gastas, sino si lo puedes explicar. Si tú puedes explicar las dos cosas, no tienes por qué tener preocupación. No hay que apanicarse. Tampoco hay que apanicarse porque no hay que olvidar que la autoridad fiscal tiene como objetivo la recaudación. No le interesa tener a todos en la cárcel, y menos a una persona física que se equivocó en sus cuentas o que declaró mal. A la autoridad lo que le interesa es corrígete y págame. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Si acreditan que hubo una discrepancia de una persona física en un monto por debajo de estos 7 millones que ya hablábamos de otra... 7, 800 años. Hay montos chiquitos que sí son... Es una equiparable a defraudación fiscal. Así lo define el código. Y después de un millón ochocientos, ya puedes tener pena privativa de libertad de tres meses. Y después de dos millones, casi novecientos, ya puedes tener privativa de nueve mil... No exactamente. La diferencia entre lo que declaraste y lo que te están reportando como ingreso o detectando como ingreso la autoridad. Ya en un caso gramático que tu diferencia supere los 7.8 millones de pesos, pues sí te pueden seguir un procedimiento por delincuencia organizada y ahí es donde no tienes el derecho a estar bajo fianza, tu prisión preventiva oficiosa. E incluso si hay involucrados bienes inmuebles, puede operar el tema de extinción de dominio. O sea, eso ya es muy grave, pero veo difícil que una persona... Es que pasa por 7.8 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad legal. Entonces, te determinan, tú lo pudiste aclarar, la autoridad te invita a corregirte. Oye, corrígete, tu diferencia es esta y dependiendo, hay una tabla, una tarifa en la propia ley de impuestos sobre la renta de acuerdo al porcentaje de la diferencia, el porcentaje de impuesto que pagas, que va desde el 2% al 75%. Y si no corresponde, pues tienes que pagar la diferencia contra ese ingreso que no lo pudiste explicar. Paga y se acabó. O sea, tampoco te voy a perseguir eternamente y bueno, va a ser un buen aprendizaje de vida porque ya voy a ser más ordenado, ¿no? Claro. Entiendo que se puede complejizar dependiendo lo que ustedes decían de actividades de riesgo, sí, pero una persona que está en... Ahora, cuando... Hay una discrepancia mayor de un millón de pesos aproximadamente, o puede variar el criterio de la autoridad, depende de lo que encuentre en el análisis de la información. Ojo, te puede abrir una auditoría. Una auditoría es un procedimiento mucho más amplio, donde puede requerir información, donde puede compulsar terceros, donde ya pide información bancaria formal y donde, en base a esa auditoría que puede durar de nueve meses a dos años y traes cuentas en el extranjero, pues sí puede encontrarte algo mucho más serio, ¿no? Claro, de acuerdo. Siempre hay la posibilidad de autocorrección y aún en el tema penal, ojo, antes de los 7.8 millones de pesos, cambió el sistema penal acusatorio, ya puedes irte a un acuerdo reparatorio. Muy bien. Autoridad, te repago, quiero poner orden lo que tengo. Pago mi pena, pago mi omisión. Y ya, ya. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a regresar. Ven todo lo que sale en estos temas, que es muy interesante. Vamos a regresar de la pausa y vamos a platicar también de las personas morales, por cierto, que aunque estamos hablando de discrepancia, que aquí nos explicaban que aplica para personas físicas, ¿qué pasa también con las empresas que pueden estar en escenarios parecidos a esto? De eso platicamos regresando del corte. Bueno, estamos de regreso y a ver, ahorita salió un tema, el tema de donativos, montos. A ver, donativos, ojo con mis hermanos. Si mi hermano llega y me dice que me va a regalar medio millón de pesos, no le voy a decir que no, pero solamente una parte va a estar exenta. Imagínate que llega mi hermano y me dice que te me va a regalar medio millón de pesos y llegas tú y me dices que también me vas a regalar medio millón de pesos. Qué buen año. Qué buen año. Pero el tratamiento, si me lo regalas tú o me lo regala mi hermano, es el mismo. Aunque existe el parentesco. Aunque existe el parentesco. Y la exención equivale a tres sumas elevadas al año. Te lo convierto. 105 mil pesos para este año. Más o menos. Si mi hermano me regala 100 mil pesos y tú me regalas otros 100, solamente tengo derecho a 105 mil exentos. El resto tengo que pagar impuestos. Y pago una tasa sobre ese ingreso. Lo acumulo a mis demás ingresos y aplico la tarifa. Pero ojo, la ley me dice que 600 mil pesos tengo que declararlo. ¿Por qué no informarlo? Es nada más informarlo. No importa que sean 100 mil, infórmase lo que él sepa que lo tiene. Oye, ¿y de padres a hijos? De padres a hijos o de hijos a padres está ilimitado. No tengo limitación. Nada más hay que informarlo también. Sí, también hay que informarlo. Pero aquí hay un pequeño detalle. Código civil. El código civil me dice que son arriba de 5 mil pesos. Lo que tengo que... Fíjate, hasta 500 pesos puede ser verbal. Si tú me regalas ahorita 500 pesos, contrato verbal y ya, se acabó, no pasó nada. Pero si tú me regalas 550 pesos hasta 4 mil 999, tiene que ser por escrito. Ok. Pero si es arriba de 5 mil, lo tengo que hacer ante la fe de un notario. Ah, caray. Es que no se ha actualizado la ley civil. Las leyes fiscales se actualizan cada año. Pero entonces, la ley civil, digo, la ley fiscal no lo pide. No. Pero la civil sí. Sí. Entonces, me ha tocado casos en que la autoridad me dice, perfecto, tu papá te regaló un millón de pesos. ¿Dónde está? Y tienes que tener un papel que... Y que esté registrado. Es una donación que excede de 5 mil pesos. Aunque no genere impuestos. Aunque para efectos fiscales, la disposición fiscal no me dice que tiene que estar notareada. Pero el Código Civil sí me dice que arriba de 5 mil pesos los donativos tienen que ser ante notario. Y creo que vale la pena mencionar, porque es el tema, la fecha cierta. Ojo. ¿Qué es eso? La fecha cierta... Para los hispanoparlados. ...es donde la autoridad tiene que asegurarse que tú recibiste esa cantidad en ese momento de esa persona. Ok. Y es una jurisprudencia de la Corte. No lo menciona las leyes fiscales. Dice, tus operaciones tienen que tener fecha cierta, porque puede ser que yo corro, me llega una revisión, corro al ferratario y yo le protocolízale, y di que lo recibí en tal fecha y no... No, no, no. Fecha cierta. Es bien importante que en contratos privados, las leyes civiles y las mercantiles, hay actos que no requieren protocolización, especialmente en el tema de aportaciones de sociedades, ¿no? Si es capital variable, tú no necesitas protocolizar. Pero el SAT sí te va a preguntar, oye, pero ¿cuál fecha cierta? ¿Tu contrato es un contrato privado? Y la verdad, a mí no me consta que efectivamente lo tuviste. ¿Y si no se hace qué? Porque entiendo que ahí no hay un delito fiscal, en estos casos que estamos diciendo. No, te lo acumula como ingreso. Te lo acumula como ingreso. Ah, ok. Ah, pues no, no está protocolizado ante el notario, yo desconozco la fecha. Sí, firmaste un contratito privado, pero pues la verdad yo no sé si esa fecha la acabas de afirmar ayer o hace... Y entonces aplica la tasa, se acumula el ingreso. Se acumula, exacto. Pero además, fíjate, y para tocar muy rápido es darle la entrada a... Porque también puede haber discrepancia en personas morales. No se llama así. Ejemplo, te lo pongo muy rápido y muy fácil porque el tiempo se está acabando. El 76 de renta dice que si yo persona moral recibo de un socio, imagínate que los tres nos asociamos y yo llego y te digo, son 700 mil que a mí me tocan y aquí está el tambache 700 mil en efectivo. La persona moral tiene obligación de avisar al SAT que Salvador Rotter puso más de 600 mil pesos en efectivo. Ok. Si no lo hace, entonces el artículo 18 de la ley de renta me dice, entonces tienes que acumularlo y pagarme el impuesto sobre la renta, tu persona moral. Y otro detalle más, todas las personas morales cuando reciben un pago, si yo ahorita voy y compro en una mueblería, un comedor que me cuesta 105 mil pesos y lo pago en efectivo, esa persona moral tiene obligación de avisarle al SAT que Salvador Rotter con tal RFC llegó y pagó más de 100 mil pesos en efectivo. Los chismosos, hay muchos chismosos y entonces el SAT ya lo sabe. Y las empresas tienen entonces que aclarar. Se llama presuntiva, es 59 del código fiscal fracción tercera, perdón lo técnico, pero es para saber exactamente de qué estamos hablando. Igual, tuviste más ingresos que lo que declaraste, tienes mayores depósitos bancarios, ojo contra lo que declaraste, se va a depósitos bancarios y pues mueblerías, automotrices, hay muchísimos hoteles, o sea, a ver, todos tus depósitos fueron esto y tú me declaraste esto, te voy a aplicar una presuntiva, traes esta diferencia y entonces me pagas este impuesto. También hay delito fiscal y no solamente es para la persona moral, es para sus directores, para sus socios, para sus administradores. Creció mucho el tema de la responsabilidad solidaria, por eso estamos hablando de personas físicas, porque al final a la persona moral sí le van a poner una sanción, pero no la van a meter a la cárcel, ¿verdad? A la empresa no, pero al directivo, a la directiva. A los directivos, a los financieros, a los socios y a cualquier persona que forme parte de la administración de la empresa, puede... Y ahí sí es probable que los montos superen lo que... No, ahí sí hay delincuentes organizadas y van todos. Van todos. Delincuentes organizadas. Pero además, hay que recordarle a la gente que hay una ley que todos conocemos como ley de prevención de lavado de dinero. Tiene un nombre muy largo y no creo confundir a la gente. La conocemos como antilavado, que señala operaciones que están prohibidas en efectivo. ¿Cómo qué? Los montos se van actualizando porque esa ley sí se va actualizando. Ahorita debe estar como por 300 mil pesos. Yo no puedo llegar a una distribuidora a comprar un automóvil y darle 310 mil pesos en efectivo. Y ahí está más drástico. ¿Por qué? Porque ahí la ley me dice la operación está prohibida, se cancela la operación y devuélvele a la persona el dinero, pero de la misma manera que te lo dio. Quiero suponer, por ejemplo, que yo te vendo mi departamento. La ley originalmente hablaba de 500 mil pesos, ahorita debe estar como por 6, casi 700. mil pesos y tú me das a mí, tú llegas y me depositas en mi cuenta 800 mil pesos, pero me lo depositaste en billete verde, en dólares. Yo tendría que cancelar la operación, ir al banco, comprar los dólares, salir del banco y regresártelos y entregártelos si es que logro salir del banco con el dinero en efectivo. Pero no te lo puedo devolver con transferencia, no te lo puedo devolver con cheque. Porque es una manera de darle la vuelta, parece o se presta para una manera de darle la vuelta. Sin duda, y pareciera que esto es solo para personas morales, Mario, pero el tema de las actividades vulnerables llega a todo a las personas físicas. Vamos a suponer, regresando al ejemplo de una joya o de una mercancía de valor de un reloj de marca. Yo voy a una tienda y compro un reloj de marca en efectivo para regalárselo a mi esposo. La tienda donde yo estoy comprando tiene la obligación de reportarle a la unidad de inteligencia financiera que Marisela compró un reloj. Y yo le tengo que decir incluso a la tienda quién va a ser el beneficiario, el dueño beneficiario. Como es uno de hombre, no lo voy a usar yo, lo voy a obsequiar a mi papá, a mi esposo, tengo que dar el nombre de la persona a la que yo le voy a obsequiar. Bueno, esa figura se traspoló a la ley fiscal en la reforma de este año, 2022, que se llama beneficiario controlador. Entonces, todas las personas morales, todas, y federatarios públicos e instituciones financieras tienen que reportarle al SAT el beneficiario controlador de todas sus operaciones, una aportación para aumento de capital, quién es el beneficiario, una compra-venta de una empresa, quién es el beneficiario, una venta de valor, una venta de una obra de arte, quién es el beneficiario. Toda esa información ya no solo es para el lavado de dinero, ahora también es fiscal. Y esa información, ¿qué crees? Te da un signo externo de riqueza. No, cualquiera puede comprar un Picasso, ¿verdad? O un Morales, ¿no? O un reloj, digamos. O un reloj, que puedes ahorrar muchos años para hacer un buen obsequio a alguien que tú quieres, ¿no? Ya no te vayas a un Picasso, un Felguérez. Claro. O sea, alguien ya... Es una señal... Cualquier obra de arte tiene que ser reportada. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo les contaba que cuando empezaba el tema, dije, bueno, pues es un tema muy específico, ¿no? Hombre, lo que nos ha dado este programa y nos faltó tiempo para seguir analizando y si nos lo permiten aquí los invitados, vamos a seguir con estos temas. Yo sé que hay programas especializados en estos temas. Acérquense además siempre a los expertos. Esta es la recomendación. Yo creo que estos programas no pretenden resolver, no es asesoría personalizada, sino es advertir, entender cómo se mueven estos temas y luego ponerse en manos de las y los expertos como ocurren temas de salud y como ocurren otros temas en los que hay que acudir siempre a quienes son profesionales de este campo. Saludos, muchísimas gracias. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado como siempre en una edición más aquí en El Círculo. Siga con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero magnífico día. Gracias. Gracias.